Producción es la Vasoli presenta. La Watchtower y su deliberada interpretación torcida y engañadora de los escritos del Dr. Justus Lipsius concerniente a la ejecución de Jesús. Naturalmente, la sociedad Watchtower tuerce los hechos para apoyar sus propias doctrinas. Un ejemplo fino de esta mala interpretación es su referencia a las escrituras de Justus Lipsius, en apoyo de su rechazamiento de la cruz. La sociedad Watchtower no se detiene por nada para convencer a los seguidores leales que pusieron a Jesús en una estaca para darle muerte, y no en una cruz. ¿Qué indican los escritos de Lipsius realmente con respecto a la muerte de Jesús? Lo que usted está a punto de ser testigo es la prueba innegable que la sociedad Watchtower malinterpretó los escritos de Lipsius y tomaron las imágenes de sus publicaciones enteramente fuera de contexto. Esto es lo que nos muestra la sociedad Watchtower en su publicación. Cruz es solamente un significado posterior de lo que significaba crux. Un simple malevo para empalamiento de criminales fue llamado en latín, crux simplex. Tal instrumento de tortura es ilustrado por Justus Lipsius, 1547-1606, en su libro. De Cruce Libri 3, Antwerp, 1629, p. 19, y que aquí les presentamos. Aquí tenemos los escritos originales de Lipsius donde habla de la ejecución de Jesús. Los escritos de Lipsius indican que una estaca o madero vertical, o tres, fueron usados para un gran número de ejecuciones, como muestran estas ilustraciones, las ilustraciones que la Watchtower erróneamente usa para apoyar su doctrina de un madero de tormento. Sin embargo, ninguna referencia de la muerte de Jesús es mencionado del todo en esta página. Lipsius no estaba de ninguna manera refiriéndose en la muerte de Jesús con relación a este tipo particular de ejecución. Como podemos ver aquí, Lipsius se refiere a la muerte de Jesús en una página diferente a este libro. La ilustración de la derecha es un embozo del estilo de ejecución de la muerte de Jesús y no es la ilustración que usa la Watchtower para apoyar sus enseñanzas en la materia. Este es un innegable ejemplo de cómo la sociedad Watchtower deliberadamente ha alterado los escritos originales para apoyar sus propias creencias no bíblicas. Después de examinar la información anterior, ¿es lógico dar crédito a cualquiera de las enseñanzas de la Watchtower con relación a la muerte de Jesús? A medida que examinamos esta información con respecto al método de ejecución usado para dar muerte a Jesús, es sumamente importante referirnos a lo que dice la Biblia. Es posible que ciertos versículos dentro de la Santa Biblia y la traducción del Nuevo Mundo, contradiga a las enseñanzas de la Watchtower concerniente a la ejecución de Jesús. Si Jesucristo fue empalado en un madero de tormento donde un solo clavo es usado para sus manos, ¿por qué Tomás sugiere que más de un clavo fue usado al referirse a los clavos? Sí, a través de este versículo de Juan 20-25 uno puede ver que el Comité de la Traducción del Nuevo Mundo pasó por alto alterar este versículo en apoyo de su falsa doctrina del madero de tormento. El versículo de Juan 21-28 mostrado aquí es la predicción de la muerte de Pedro. Si Pedro tenía que ser puesto en un madero de tormento, ¿no hubiera dicho Jesús, extiende tus brazos, en vez de extiende tus manos? Si Jesús fue ciertamente ejecutado en un madero de tormento, no estaría el cartel, Inri, encima de sus manos y no encima de su cabeza como se lee en este versículo de Mateo 27-37. El pasaje de acá muestra que la real traducción griega del versículo del libro de Marcos 15-27, que incluye la palabra mano, diferente a lo vertido en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ¿acaso esto no indica que las manos de Jesús sí estaban separadas como en una cruz? Es bastante obvio que la sociedad Wachtstower deliberadamente removió la palabra a mano de su traducción del Nuevo Mundo para sustentar sus enseñanzas falsas de un madero de tormento. Como podemos leer en la traducción interlineal de las escrituras griegas de la derecha, se lee que un ladrón fue puesto a la mano derecha de Jesús y el otro a su mano izquierda, es decir, que Jesús fue crucificado en forma de T y no en un palo vertical. La evidencia mostrada con toda transparencia prueba que la sociedad Wachtstower deliberadamente altera los versículos de la Biblia a su conveniencia, distorsiona lo dicho por los eruditos teólogos y tuerce las escrituras originales para apoyar sus doctrinas de hombres concerniente a la ejecución de Jesús. La sociedad Wachtstower intencionalmente engaña a sus seguidores para prevenir que aprendan la innegable verdad de la Biblia. Esta medida preventiva ayuda a reclutar y retener a sus ingenuos y crédulos seguidores en el más grande engaño de la historia religiosa. Es hora de hacer maletas, armarse de coraje para escapar de la Wachtstower Bible en Truco Society y no volver nunca más. Gracias. 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 Gracias.